¿Qué es eso? ¿Qué es una araña zombie? Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en Muñecos Erick. Los vas a poder encontrar aquí en la calle Argentina número 51, que es la Plaza Víctor, en los locales 44 y 55 hasta el fondo en los baños. Sus horarios son de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 3 realizan envíos a toda la república con un mínimo de compra de 2 mil pesitos. El número de WhatsApp te lo voy a estar dejando durante todo el video para que realices tu pedido. Y ahora sí, vamos a ver cómo llegar. Y mira, esta es la Plaza Víctor, es esta amarilla. De hecho, de este lado, ahí se ve la banderita, es el Zócalo. Te queda la estación del Zócalo de la línea azul. La Plaza Víctor se encuentra justo en medio del Zócalo y de Lagunilla. Del otro lado tenemos al metro Lagunilla, pero yo te recomiendo que te vengas por Zócalo. Y ahora sí nos vamos a ir derechito, derechito. Recuerda que ellos están hasta el fondo de los baños. De aquí te vas a ir para acá y luego, luego para allá. Y justo aquí, mira, de hecho está la Virgen, te vas a seguir tu derecho. Mira, justo es aquí el puesto y ahora te voy a dar otra referencia, que es el baño. Y te queda aquí justo enfrente. Ya sabes que toda la información de la tienda, donde estás ubicada y todo eso, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y va a estar apareciendo en la partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Mira, nos acaba de llegar este producto, se llama Cumber, es este de Goku. Estos son de los nuevos malos de Goku. Nos llegaron en todos estos colores. ¿Es lo que más está vendiendo ahorita? Sí, claro. Lleva luz en el poder. Sí. Lo lleva en la mano, lleva cambio de mano y es totalmente articulado. Lo tenemos en azul con carne, azul con rojo, lo tenemos en rojo, en naranja y en negro. Todo es totalmente articulado. Está padrísimo, trae la luz. Ya saben qué es lo que más está vendiendo ahorita lo de Goku. Manejan muchos más modelos, pero esta es la pura novedad. ¿En cuánto lo vamos a tener? En 80 pesitos. 80. Con su luz. Muy bien. ¿Y esta cosa tan preciosa? Ah, mira, este es el Pantera. Este es de la película de Marvel. Ajá. Esta Pantera lleva tres cambios de cabeza. Ok. Lleva sus accesorios, lleva su Pantera. Órale. Lleva luz, es totalmente articulada y esta la tenemos en 78 pesitos. Está súper bien el precio, ya vieron. Lleva todas sus armas, lleva las tres cabezas y obviamente lleva su Pantera. También es un producto que es nuevo y es lo más vendido ahora. Nos acaba de llegar el araña. Lleva tres cambios de cabeza, lleva sus accesorios, lleva cambio de mano, también lleva luz y lleva sus tentáculos en la parte de atrás. El bebé los puede estirar muy bien. Sí. Y son totalmente articulados. Muy bien. Que ya saben que la araña se vende todo el año, ¿no? Sí, es un clásico. También tenemos el producto de los superhéroes, que es el Capitán América. Este lleva su pistola y lleva su escudo y vale 56 pesitos. Bien. Este lleva luz y es totalmente articulado también. Lo tengo así y lo tengo en un... ¿Traje diferente? En un traje diferente. Este le llaman el Capitán Militar. Este lleva un rifle, lleva pistola, lleva bombas, lleva su escudo y también lleva los 56 pesitos. Órale. Sí. Muy padre. Este también todo es de superhéroes. Ajá. ¿Qué... Ya había ahí por ahí a Thor? Sí. También tenemos a Thor. Ese es mi novio, por eso lo vi luego y luego. Tengo algo con los hombres barbudos. Bueno, mira, lleva su casco, lleva su capa, lleva luz, lleva su martillo. Sí. Y este está en 56 pesitos también. Pero miren qué bonitos. Yo les quería decir, ojalá estuvieran aquí, pero todo está bien detallado, bien bonito. Todo es este totalmente articulado. También de superhéroes tenemos el Iron Man. Este es traslúcido, lleva luz, lleva su arma, se puede desarmar y este está en 60 pesitos. Muy buen precio. Ajá. También nos llegó una novedad, que es una araña zombie. ¡Órale! Miren, vean. Lleva su accesorio. Sí. Vean en la parte de atrás. Este lo tenemos en 110 pesitos. ¡Qué cosa! Pero viene super detallado, ojalá puedan verlo bien. Estuvieran aquí, trasládense para acá, para que compren mucho. También tenemos algo de Toy Story, que es lo que para niños chiquitos es un clásico. Tenemos Woody, tenemos Jessie. Los dos están en, cada uno en 65 pesitos, llevan luz. Muy bien. También, esta otra preciosura. Tengo el Boss. Sí. Lleva su casco, lleva su accesorio, lleva luz. Es totalmente articulado. Miren. Sí. Y este está en 78 pesitos. Me encanta. También tenemos... Ya vi ahí a nuestro amigo Slinky. Slinky. Miren, qué bonito está. Lleva sonido. Lleva luz. Y este está en 75 pesitos. El sonido puro ladrido de... Sí. Ladrido del Slinky. Del Slinky. Sí. Muy bien. También nos acaba de llegar esta maqueta. Es una maqueta de araña totalmente articulada. Ok. Lleva el venón un cambio de cabeza, lleva luz y esta está en 90 pesitos. Me encanta. Vienen cuatro con accesorios, con luz. ¿Qué más le podemos pedir? Sí. Esta está muy bonita. También tenemos una maqueta, que es la de Batman. Miren qué bonita. Es totalmente articulado. El Batman lleva dos cambios de cabeza. Este... La chica lleva su gatito, lleva su látigo y el pingüinito. Aquí lleva su accesorio. Ah, que es un pingüino. Ajá. Muy bonito. Esta es totalmente articulada. Esta está en 85 pesitos. Muy bien. Sí. También nos llegó la novedad de los Minecraft. A ver. Este tengo... Ah, es cierto. Ya le llegaron más modelos. Sí. Tenemos las arañas y tenemos la Liga de la Justicia. Los dos son totalmente articulados y está con sus accesorios. Están en 50 pesitos. ¿Con cuatro? Sí. ¿Cuenta baño? También tenemos un clásico que es un depredador. Lleva tres cambios de máscara. Es totalmente articulado. Y este lo tenemos en 85 pesitos. También está muy bien. También está muy bien. Y para los más grandes también, ¿no? Muy padre, sí. Si se portaron bien, pídanselos a Santa Claus o los reyes. ¿Qué es eso? Está muy bonito. Este es un mega titán. Es un reloj. Este es del juego del Skiditoiler. Sí. Este lleva luz, lleva accesorios, se hace más grande. Y este está en 95 pesitos. Y mi duda es, y yo sé que usted señora ya en casita va a tener la misma duda, ¿cómo se hace más grande? Sí. Ah, porque este, el reloj, va montado en su espaldita para que quede más altura. Claro que sí, para que quede un titán jumbo. Ok. ¿Ese en cuánto me lo va a dar? En 95 pesitos. Tenemos estos relojes muy bonitos. Estos los tenemos en 90 pesitos. También llevan luz y lleva su accesorio. Están muy detallados, están muy bonitos y son articulados. También nos acaba de llegar una novedad. A ver, muéstrenos, muéstrenos. Mire, es el titán, este es otro reloj, lleva su sombrerito, queda más alto, lleva luz y este está en 90 pesitos también. Ay, vean el sombrero, qué detallado está. Está bien padre. Está muy, muy bonito. Sí. Y es lo que está de moda ahorita, es lo que andan pidiendo los niños. Y nos llegó una maqueta muy bonita, que seguimos con el juego de Skiditoiler, el taladro con los relojes. Esta maqueta lleva dos luces, está en 108 pesitos, totalmente articulado. Muy bien. Muy bonito. Y pues grandes. Claro que sí. También tenemos esta maqueta que nos llegó, igual de Skididis, están 82 pesitos, totalmente articulado. Las cabezas las pueden intercambiar, también vienen articulados y vienen con sus armas los titanes. Este es nuestro Karna. Sí. Falta que nos traigan el Venom, acuérdate que va en color negro, lleva sus dos cambios de cabeza y lleva sus accesorios. Este también es de superhéroes. Lleva tentáculos y lleva luz. Este está en 95 pesitos. ¿En serio? Sí. Es que lo veo bien grandote. ¿Sí será? Sí. 95 pesos. 95 pesos. Muy bien. Y tiene todos esos accesorios, tiene luz, está bien grandote. También me gusta. Y llega el negro, ¿eh? Tenemos los bonis de tres patas, vale 95 pesitos y llévalos. Tenemos al jabalí, que también se nos vende muy bien, junto con la poppet. Cuando venimos este no estaba. No. Ahorita ya no lo trajero nuevo con la poppet y tenemos el de la película, el balón boy. Pero recuérdenlo, señora, porque a mí me encanta todo lo que hacen estas cositas. Este vale 90 pesitos. Lleva luz, lleva sus accesorios y lleva sus accesorios, sus cuchillos, sus puñales. Lleva de todo. Muy bien. Está muy bonito. También tenemos los conejitos. Estos le llaman spin-trap y estos también vienen con luz. Muy bien. Están bien padres. Recuerden que estos se desarman todos, ¿eh? Todo, todo se desarma. Todo se les quita la cabeza, todo. Y nada más que sí, apúrense y hagan sus pedidos rápido, vengan aquí a la tienda porque, me consta, vi una señora y se llevó todo. Seguimos con lo de los Freddy's. Sí, uno de sus favoritos. Ahorita lo tenemos en color café. Nos van a llegar más modelos porque, pues, ahora sí que... Pues, gracias a Dios se está vendiendo 8. Gracias a Dios todo se está vendiendo. Entonces, lo que queremos es que el público sepa que nos van a seguir llegando colores. ¿Cuáles son los colores que habían? Es azul, es morado, es el café y los osos es en café, es en golden y es en negro. Totalmente articulado. Igual se le quita la carita, los ojitos y todo se va desarmando. Si están muy bonitos, nada más apúrense a hacer sus pedidos porque sí vuelan. Y ellos son Muñecos Eric. Los vas a poder encontrar aquí en calle Argentina número 51 en la Plaza Victo, en los locales 44 y 55. Al principio del video te dejé un recorrido para que veas que es bien fácil llegar aquí. Sus horarios son de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 3. Realizan envíos a toda la República con un mínimo de compra de 2 mil pesitos. El número de WhatsApp te lo dejé aquí para que realices tu pedido. No olvides mencionarlo si vienes a la tienda o realizas algún pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio de unas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte, sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá, que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.